hebreos capítulo 3 por tanto hermanos santos participantes del llamamiento celestial considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión cristo jesús el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue a moisés en toda la casa de dios porque de tanto mayor gloria que moisés es estimado digno este cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo porque toda casa es hecha por alguno pero el que hizo todas las cosas en dios y moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir pero cristo como hijo sobre su casa la cual casa somos nosotros si tenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza por lo cual como dice el espíritu santo si oyeres hoy su voz no endurezca en vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto donde me tentaron vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del dios vivo antes exhortados los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado porque somos hechos participantes de cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio entre tanto que se dice si oyeres hoy su voz no endurezca en vuestros corazones como en la provocación quienes fueron los que habiendo oído le provocaron no fueron todos los que salieron de egipto por mano de moisés y con quienes tuvo el disgustado 40 años no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron y vieron que no pudieron entrar a causa de su incredulidad hebreos capítulo 4 temamos pues y no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó dios de todas sus obras en el séptimo día y otra vez aquí no entrarán en mi reposo por lo tanto puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia y otra vez determina un día hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de david como se dijo si hoy eres hoy su voz no endurezca vuestros corazones porque si josué les hubiera dado el reposo no habría después otro día por tanto queda un reposo para el pueblo de dios porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como dios de las suyas procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia porque la palabra de dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos jesucristo el hijo de dios retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todos según nuestra semejanza pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro